Todo el mundo se está curando en salud, como María León que está precavida ante los hackers y dice que si salen fotos de ella sin ropa, está preparada. Es que todo el mundo en un tiempo se empezó a tomar este tipo de fotografías y pensaron que borrándolas era suficiente y oh sorpresa que no, porque se quedan en la nube. María León de Nueva Cuenta sorprendió al revelar si en algún momento de su vida se ha grabado en la intimidad. Creo que hace mucho tiempo, pero después de todo lo que empezó a pasar, o sea, empezó a circular y a avanzar esta tecnología, me pareció que los momentos tienen que ser más reservados porque gente mala. Es por ello que ante la ola de hackers, la cantante se sumó a la lista de famosos quienes apoyan la iniciativa en contra de la pornografía de venganza. Yo creo que tiene mucho que ver con la calidad de persona con la que hayas estado, yo creo que el rencor es fuerte y el dolor también, entonces a veces uno tiende a no tomar las mejores decisiones, pero yo creo que tiene que ver con la calidad humana de cada quien y a veces eso es incontrolable, si hay una iniciativa que lo pueda controlar sería maravilloso. Mientras tanto la cantante prefiere tener sus precauciones para no ser víctima de algún hackeo. Yo tengo bastante cuidado con mi teléfono, no manden fotos por su teléfono, no saben lo que puede pasar, se lo recomiendo de corazón. Sin embargo, se dijo abierta a experimentar cuando de encender la llama de la pasión se trata. Todo se vale, yo creo que cuando estás en una cuestión de experimentación, exploración, satisfacción personal, placer, sexo, sensualidad, todo se vale, ¿no? Siempre y cuando haya mucho respeto, siempre y cuando haya mucha comunicación, hay que divertirse, hay que pasarla bien, pero tiene que haber mucha comunicación y un acuerdo mutuo. Soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol. Ay, pues sí, está complicado, porque sí puede ser para entretenerte, para divertirte y pasarla bien. El dilema es que cuando terminas con esa pareja, el video está en riesgo, las fotografías o aún sin terminar porque pues alguien las puede sacar de la red, ¿no? Entonces, más vale no. A lo hecho, ya, a lo hecho pecho. Bueno, ya se las tomó y además no anden avisando porque si no se han dado cuenta, alguien las va a buscar y las va a sacar. Y ya cuando se lo dice, ¿qué? Cuando se hacen las cosas por amor y porque somos adultos y porque queremos y si algún malnacido las saca, qué gacho. Sí, eso no se debe hacer. O sea, es la peor de las bajezas, es como aquel que trabaja 20 años con alguien y escribe un libro, escribiendo porquería y media de la persona con quien le dio de comer. O sea, ese tipo de malagradecidos ni a la esquina, ¿eh? Sí, yo creo que no debe ser, así que bueno, pero por precaución, pues mejor ya no se tomen fotos ni videos. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.